Este es el Museo del Fuego Nuevo en la Alcaldía de Iztapalapa. El Fuego Nuevo era una tradición prehispánica que consistía en que cada 52 años había que renovar absolutamente todo lo de la casa. Así que echabas todo fuera y renovabas todo porque era una costumbre que decía que a partir de cada 52 años todo había que renovarse porque comenzaba un ciclo nuevo. Esta toma es desde el Cerro de la Estrella o mejor conocido como el Balcón de la Ciudad de México pero esa es otra historia que te contaré después.